Hola que tal a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy por fin os traigo un haul Que sé que son los vídeos que más os gustan del canal A mí también me encanta verlos Y la verdad que tengo bastantes cosas Porque no me pensaba... O sea, tenía bastantes cosas Pero no pensaba acumular tanto Pero ayer me fui un poquito de compras Pero bueno, compré mucho con mi mejor amiga Vicky Que si me está viendo, un beso rubia Y compré algunas cositas más Entonces nada, pues voy a enseñaroslo todo Y voy a empezar ya Porque si no, entre que me lo pruebo y os hablo de las cosas y todo Va a ser súper largo Y no quiero que se me haga tan largo Así que nada, empezamos Bueno Dentro del haul, de todo lo que he ido pidiendo Desde el último haul hasta ese También entraban los bikinis Pero como ya hice un haul específico de bikinis La semana pasada, que os lo dejaré por aquí arriba O por aquí, no sé por dónde saldrá Por si queréis darle un vistazo Pues ahí ya lo tenéis, ¿vale? Entonces me voy a centrar solamente en ropa, en zapatos Y bueno, un bolso solamente Así que nada, vamos a empezar No voy a seguir ningún orden de marcas Porque la verdad que lo tengo todo un poco desordenado Entonces iré diciéndote dónde es Pero que no voy a empezar Todo Zara, todo... Vale, pues nada Lo primero de todo es esta falda Que es chulísima O sea, me chifla, me vuelve loca Y es idéntica a una que ha sacado Zara esta temporada Que por cierto, creo que está agotada ya Porque en tienda no la he vuelto a ver Y en la web ni siquiera aparece Pero vamos, que hace dos, tres semanas estaba en temporada Y también está la blusa a juego Entonces esta es de Sin Porque ya sabéis que Sin tiene muchas prendas Que son idénticas a las de Zara Y esta me la pedí en Sin Creo que está por... 16, 17 euros De todas formas, todo lo que encuentre Os voy a dejar los links en la cajita de info, ¿vale? Para que echéis un vistazo Entonces nada, la verdad que está bastante conseguida Creo que el tejido no es igual que la de Zara Porque no lo recuerdo bien No me la llegué a probar allí Pero esta es como más... Más ligerita, más suelta Pero queda muy, muy bonita Creo que los colores son geniales Y la verdad que me encanta Ya me la he puesto una vez Y la voy a usar un montón este verano seguro Me pedí la talla S Y me va un pelín grande de cintura Pero también porque Bueno, como he estado un poquillo pachuchilla He perdido peso Y entonces pues de cintura, de barriga La verdad que he perdido bastante Que tampoco digo que la quiera recuperar Porque ahora... Bien, pero bueno Que la puedo llevar, ¿sabes? Tampoco se me cae ni nada Ya lo veréis en los clips Vale, luego me compré esta camiseta Que también me la habéis visto por Instagram En el blog, por mis redes sociales Esta camiseta que es de Primark Pero es de Primark De la sección de hombre Cuando la vi me encantó De hecho es que a mí me chiflan las camisetas Con el logo de Pepsi Porque, bueno, no sé si es porque Mi padre ha trabajado durante muchos años En Pepsi Y eso ya lo llevo como en la sangre O he crecido con esa marca Y ya me tira Pero siempre que veo logos Y sobre todo así rollo retro Me gustan un montón Y cuando la vi me encantó Y la verdad que Pues es una camiseta sencilla De manga corta blanca Pero con el logo así retro De hace años de Pepsi Y yo me cogí la tela XS Que es la más pequeña que hay Y bueno, a veréis como queda La verdad que queda bastante guay Y me costó 8 euros Luego De Sin también Esta falda que también me la habéis visto ya Por el blog, por mis redes sociales Varias veces Que es como de antelina Pero es una tela Super, super suave O sea, es que es muy, muy gustosa Esta falda me chifla El color es alucinante Lleva aquí dos bolsillos El cordoncito Y por detrás Lleva la cremallera Para subírtela Para ajustártela Y la verdad que queda genial Como un guante Es la talla S Y me gusta un montón Porque yo creo que Te la puedes poner todo el año ¿Sabes? En verano Pues con sandalias Con camisetas de tirantes De manga corta Y en mi minuto La puedes poner con medias O con botas O con jerseys En otoño En primavera Creo que es una falda Que es atemporal Completamente Y que le puedes sacar Un montón de partido Vale Luego sigo con este top De punto Que es de tirante Así finito Es como un color Azul Gris Jaspeado Y por detrás Se cruza ¿Veis? La espalda es así Cruzada Vale, perdón Que me ha entrado un ataque de tos Y no podía Vale, pues eso Que ahora cuando lo hayáis puesto Veréis como queda la espalda Es de mango Pero es de mango outlet Porque está la temporada pasada Y me lo compré En el agua De mango outlet Hay varias cosas de mango outlet Que ahora os enseñaré Y así lo veis Esta Esta es la talla S Y es 100% de algodón Y es genial Este top la verdad Que me gusta Vale, pues eso Que digo que la verdad Que estoy bastante contenta Con todas las compras Que he hecho Para este verano Porque creo que Todas las cosas Que me he cogido Les voy a dar un montón De uso Y me encantan O sea, no son cosas Que he cogido en plan Bueno, sí Me gustan No, no Es que todas me encantan O sea, me chiflan Pero bueno Voy a seguir Esto también es de mango outlet Es un short Que bueno Por tanto También es de la temporada pasada Pero os dejaré los links De la web Esperaros Porque si no No vais a ver bien Esto Esto va con un nudo Aquí Vale, así Son de estos de talla alto Que me gustan a mí un montón Que son anchitos Los bolsillos de delante Son falsos Y luego aquí lleva Detrás uno de verdad Los colores Me encantan Es de lino Creo, ¿no? ¿De lino? Bueno, no sé si es todo de lino Pero bueno Es una tela Es una tela Súper, súper fresquita Los colores Me gustan un montón Y también me cogí La talla S ¿Vale? Y este me costó Vale, es que estos Como son de mango outlet De la etiqueta No viene el precio Pero bueno Os dejaré el link Y todo súper barato O sea, no costaba Ninguno más de 15 euros Vale, luego Esto Este verano Como vais a ver Lo que igual que en invierno Me propuse cambiar Y Probar Tipos de pantalones Y de vaqueros Diferentes y nuevos Este verano Me he propuesto lo mismo Pero con los shorts Soy una loca de los shorts Me encantan Las espaldas también Pero yo creo que Tiro más de shorts Porque voy más Más cómoda Y la verdad Que me he propuesto Pues eso Comprarme de todos Los colores Formas Y eso es lo que he hecho Así que bueno Me cogí este vaquero blanco De pool Que es de nueva temporada También Y la talla 36 Y bueno A mí me gustan los shorts Que sean un poquito Talle alto Y que sean anchitos No me gustan nada Los shorts súper cortos Pegados Que si te vea la mía del culo No me gustan nada Así que los shorts Que yo suelo llevar Son de ese estilo Luego también Me pillé estos Que también son de pool Vaquero básico Porque ya necesitaba unos En un color azul Normal Igual la talla 36 Y con el Con el dobladillo aquí Y súper chulos Creo que me costaron 20 euros Luego Cuando fui a Marbella Entramos en Topshop En el centro comercial De La Cañada Porque aquí no hay Topshop Y fuimos a la sección Esta que tienen como De descuentos O de rebajas Y tal De media temporada Y de estos dos shorts Y la verdad Que me gustaron un montón Y es que están genial de precio Entonces me cogí estos De verdad que manía De tenerlos abiertos Lo siento Vale Estos Que son como de Animal Print Bueno como no son De Animal Print En azul marino No sé si se aprecia el color Aquí al lado llevan Una Franja blanca Llevan bolsillos Son de estos de gasa Sueltecitos Y me cogí la talla 36 Y costaban 44 euros Y se me quedaron en 13 O no sé si incluso Costarían antes Más de 44 Pero Así me lo ponía Estos claro No sé si encontraré el link En la web Pero bueno La referencia por lo menos Os las dejaré Y luego estos Que son igual Son De la misma tela El mismo corte Y todo Pero en este color Que es un verde Perdonadlo Porque es que hace un día Súper nublado Y entonces está todo el rato Sale el sol Se esconde Sale el sol Se esconde Entonces habrá veces Que veáis los colores Diferentes Pero es que no No puedo evitarlo Y vale Estos llevan Dos bolsillitos Aquí delante Y son pues eso Como barquitas De estas orientales Con Con farolillos Naranjas Súper chulo Por detrás no lleva Bolsillos ni nada Es así tipo pijamero La verdad Y también era de la 36 Y costaba 50 euros A ver Si lo veis 50 euros Y me costaron 15 Así que Es que como no me las iba a llevar Luego Que más Vale Luego Me pillé también Este mono La verdad Que es súper chulo Y muy fresquito también A ver si lo veis Lleva aquí En la cintura Goma Y luego es bastante amplio Por abajo De rayitas azul Y luego me gusta un montón Pues los tirantes Como son Así doble tirante Por delante Por detrás se cruza Lleva las palas Así un poco al aire Y ya os digo La tela es súper fresquita Así tipo lino Y queda genial Lo único que Yo me cogí La tela más pequeña Creo la S Pero me va grande O sea Me hace como Bolsa de aquí Y se me salen un poco Los pechos Por los lados Entonces Tengo que llevarla A arreglar Entonces no creo Que os ponga el clip De como queda puesto Porque es que sinceramente Se me ve todo Entonces nos planta un poco Y Pero bueno En cuanto lo lleve a arreglar A donde suelo llevar yo La ropa a arreglar Pues Me subiré a Instagram A mis redes sociales Al blog pronto Lo podéis ver Así que Pasándoos Porque Seguro que lo veáis Muy pronto Luego Me pillé esta falda también Falda larga Que a mi para verano Y eso me gusta Tener faldas largas Está súper súper arrugada Porque me llevo así La tengo que planchar Porque como todavía No la he estrenado Y es una falda normal Larga Súper 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 larga En color naranja Y eso me gusta Porque no lleva Ningún tipo de aberturas En los lados Que muchas faldas largas Siempre llevan como ahí Las rajas del lado Y esta no lleva nada Y me gusta un montón Pues por eso Para ponértelo con tops cortitos Así anchos Para salir por la noche A tomarte algo Me gusta un montón Y claro Pues naranja Que es mi color preferido Vale Luego ¿Qué más? Me compré Estas sandalias Que estas sí que Me habéis visto ya En Instagram O a lo mejor Incluso en el blog Porque no sé Cuando edite el vídeo Lo suba Qué día será Y a lo mejor Ya he subido algún look Con ellas Porque ya me he hecho fotos Y son estas cuñas Que son Con la Con la suela De esparto Y el color Es así como Un color beige Arena Súper clarito Y luego Los cordones Son como cordones Blancos De zapatillas De deporte Y me mola un montón El rollo Me costaron 30 euros Y las tenéis también En verde militar Que también estaban Súper guay Yo la verdad Estaba ahí dudando Entre cuál de las dos Coge Pero bueno Esta creo que le di Más posibilidades Que las dos son muy fáciles De combinar En verde en verano Pero bueno Me gustó más este color Y me la escogí Luego También me cogí ayer Este bolso Que me encanta Que es así muy rollo Es que yo De verdad en verano Me gusta todo Yo De verdad Ojalá que me toque el cupón Algún día Para poder Comprarme todo Todo Bueno Comprarme todo Y comprarme una habitación Para poder llenar todo de ropa Porque no me cabe ya la ropa En casa Cuando tenga que hacer el cambio de armario Voy a Volverme loca Pero bueno Bien Este bolso Que es así como De color beige Con rojo Las gorditas Estas aquí Este es de espera Y es que Jolín Estaba súper súper bien de precio Es que me costó 11 euros 11 euros Por detrás es normal Y A mi me encanta Esto yo en verano Yo lo uso un montón Por dentro es todo rojo Y me chifla La verdad Es que me chifla Habían bolsos chulísimos En el pero De verdad Si os gustan un montón Este tipo de bolsos De mano Algunos también llevan cadenitas O con Rollo Hippie O con borlas O con avalores Y todo En espera tienen Muchísimos Muchísimos Y genial de precio Vale ¿Qué más me compré? El top que llevo También es nuevo Como me lo compré ayer Es de Zara De la colección Es así un color como salmón Que me gusta un montón Y bueno Me levanto para que lo veáis Pero bueno Ay mi Vale Es cortito Vale El paso es que yo llevo un batalón alto Pero bueno Es cortito Y ¿Veis? Lleva aquí como Una Rajita Y esto de aquí Es una cuerda Que le daos vueltas Y lo anudas aquí detrás Y me gustó un montón Y luego el short Este también es de Mango Outlet También es nuevo Ay es que no me lo vais a ver Bueno Luego lo grabo Es verde militar Igual Igual que del rollo Del otro de rayitas Con los dos bolsillos aquí Anchos Y alto también Así que Eso también Entra dentro del haul Luego ¿Qué más? Bueno En Instagram Vi a varias chicas Con estas sandalias Que me encantaron Y además también vi Que habían unas muy parecidas En Zara Kids Lo que pasa es que Claro Yo tengo el pie tan grande Porque yo gasto un 40 de pie No gasto un pie Hasta un barco Y entonces En Zara Kids La mayoría de calzado que tienen Pues llega hasta el 38 Entonces pues Ni de coña me van a venir Pero bueno Que también Si esta opción no os gusta Porque sepáis también Que en Zara Kids Tenéis esas sandalias Que son muy parecidas A las que os voy a enseñar Y estas Si gastáis hasta el 38 Pues las podéis conseguir Pero vamos Que estas Molan muchísimo Y además me gusta mucho La filosofía de la marca No la conocía Y Es esta marca Nomadic State of Mind Es una marca Que bueno Trabaja todo natural Por comercio justo Y son estas sandalias Que son de De cuerda De cáñamo Naturales Hay muchos más modelos Chulísimos Son Comodísimos Es lo más cómodo Que hace mucho tiempo Que he probado Totalmente naturales Y Es que me chiflan Me llevo puestas de hecho O sea que Y Y eso La verdad que son geniales Y que Le voy a dar un montón de gusto Este verano Tienen otro rollo Son unas sandalias Diferentes Y aparte sabes que Estás Colaborando con una marca Que trabaja De manera Justa Con Con todo el mundo Con el medio ambiente Con Con la gente Que las fabrica Y eso me gusta Un montón ¿Qué más? Vale Este vestido Que ya me lo habéis visto También en Instagram Y seguramente en el blog Aquí Ha sido la vuelta Es este vestido Rojo Y blanco De Zara Es largo Pero no llega a arrastrar Sino que queda por el tobillo Y la espalda por detrás Es totalmente al aire Y lleva aquí Está anulado Que Es que me encanta O sea este vestido No puedo decir otra cosa Que me encanta Me cogí la talla S Por si os interesa Y Me costó 30 euros Pero os dejaré el link De todas formas Luego En sí Cuando me pedí la falda Esta también queda Tipo la de Zara También me pedí Esta blusa Que todavía no me la he puesto Que me gusta un montón En blanco Es así de media manga Con todos los volantes Esto de aquí delante Es calado Es transparente Y por detrás También lleva más volantes Y la verdad Que creo que es Chulísima Y que Y que queda genial Con unos shows Con vaqueros Y luego ya por último Este pantalón Que además acabo de venir A hacer fotos Con él Así que también Lo veréis pronto Este pantalón Que también me lo compré ayer Que es de mango Y no me puede gustar más Es largo Pero de estos que son anchos Y quedan tobilleros Altos O sea es alto 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 por aquí Por las costillas Por la cintura Por encima de la cintura Y lleva aquí Para hacer un nudo Ya lo veréis puesto Yo me cogí la talla S Y incluso la talla S Me va un pelín Un pelín Holgado de la cintura Pero súper poco Que me viene bien Vamos Que me trae más pequeña Y este costó 30 euros Y a ver Me gusta un montón Porque es que me gusta un montón Y además que como yo soy De las que le gusta llevar Tops cortos Que me encanta Sobre todo los de crochet En verano Pero no me gusta Nada, nada, nada Que se me vea la barriga O sea nada No sé por qué Es una mania que tengo Y entonces siempre Con ese tipo de tops Siempre me gusta llevar Pantalones o faldas altas Para que No se vea nada Entonces este pantalón Me encanta por eso Porque lo veo súper Original Me encanta el estampado La forma que tiene y todo Y es justo el corte Que a mí me gusta Para ponérmelo Con tops cortos Pero lo único Que me tira Así un poquillo para atrás Pero que yo creo Que me lo voy a quedar igualmente Es el tejido Es 100% algodón Y es muy grueso Entonces claro Aquí en Valencia Ya nos estamos asando O sea yo ahora mismo Hace 28 grados Puedes ir perfectamente Así como voy Porque es que así es como voy En tirantes En pantalón corto Y en sandalias Y estás perfectamente Entonces Me tira un poco para atrás Cuánto tiempo Yo voy a poder usar este pantalón Porque yo creo que De aquí dos semanas Ya es imposible Pero bueno Por la noche Alguna que refresque O ya De cada septiembre Que se acerque la feria Y todo eso Yo creo que le voy a poder Sacar partido Entonces Me gusta un montón Vale Y ya lo último Que me queda por enseñaros Que es la joya De la corona Yo creo Aunque todo me gusta Como se dice Es este top Que os lo enseñé Por Instagram Pero que todavía No me lo he puesto Obviamente Es este top Que también es de Mango Outlet Me lo compré junto Pues eso con los pantalones Y el top Y todo eso Es de la colección Premium Está todo hecho a mano Todo, todo, todo Es una visión limitada Exacto Premium Sí Me cogí la talla S Es un top cortito Todo lleno de conchas Y de avalorios Que pesa un quintal Una auténtica barbaridad Pero que cuando lo llevas puesto De verdad que no te pesa tanto A ver, pesa Porque obviamente pesa muchísimo Pero puesto no es incómodo de llevar Y me parece Una pasada O sea, es que esto es una pasada Una pasada Es que no tengo palabras Para describirlo Sinceramente Y esto por la verdad Yo lo he pensado Pues por ejemplo Con la falda larga naranja Que os he enseñado Me encanta Con el pantalón este de Mango Yo creo que quedaría chulísimo también Pues con cosas así De talle alto Faldas largas Faldas largos Es que me chifla Y esto ahora Que vienen comuniones Y bautizos Y bodas y todo Me parece una pasión Increíble Y aparte Es que estaba genial De precio O sea, no me acuerdo Si costaba 60 o 70 euros Y me costó 30 O sea Es que 30 euros Esto es una pasada Esto es una obra de arte O sea, esto es Para enmarcarlo Y tenerlo ahí de adorno O sea, sinceramente Es muy muy bonito Y vamos Que estoy encantadísima De haberme lo comprado Y de haberlo encontrado Y os dejaré el link Porque no sé si todavía estará Que supongo que sí Pero si estáis de verdad Tenéis alguna ocasión O que no la tengáis Como yo Que no tengo ningún evento Este año Pero da igual De verdad O sea, es que Es para tenerlo Porque es una maravilla Así que Os lo recomiendo un montón Y nada Yo creo que no se me olvida nada Y nada Que espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si os ha gustado Darle a like Y no os olvidéis De suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo más Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós